Líderes de toda América Latina están muy al tanto del gran éxito antinarcóticos de Honduras durante mi liderazgo. Escribió en Twitter el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández al senador estadounidense Robert Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Menéndez pidió a la administración del presidente Joe Biden revocar de manera inmediata la visa a Hernández. La voz de América consultó al canciller hondureño Carlos Enrique Reina sobre la petición de Menéndez. Esta es una posición del gobierno de los Estados Unidos y pues creo que respetamos las decisiones que ellos tomen a nivel interno. Y por ahora creo que es la primera opinión que le puedo dar porque tengo que leer la propuesta. En la carta enviada a la Secretaría de Estado y Tesoro, Menéndez solicitó que a Hernández se le sancione como un traficante de narcóticos extranjero importante, según la ley de designación de cabecillas extranjeras del narcotráfico. El abogado Raúl Pineda explica que fungir como diputado del Parlamento Centroamericano, Parlasen, no le concede a Hernández inmunidad si fuese requerido por Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no reconoce al Parlamento Centroamericano y la inmunidad que otorga el Tratado Constitutivo del Parlasen solamente es válida en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana. Hernández ha enfrentado acusaciones de narcotráfico de personas ligadas a esta actividad durante los últimos dos años. Sin embargo, no hay ninguna acusación formal en su contra. Así mismo, su hermano, Tony Hernández, fue condenado a padena perpetua en los Estados Unidos por tráfico de drogas. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.